Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Radio Juventud de Conil. Bienvenidos todos a esta nueva edición que os llevamos, edición especial con motivo de la Semana Santa que estamos viviendo de lleno desde aquí, desde Radio Juventud de Conil, en las diferentes retransmisiones en directo que os estamos ofreciendo con cada una de las salidas de las diferentes hermandades de la localidad. Hoy Viernes Santo vamos a disfrutar de la hermandad del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Señora de la Soledad y de Nuestra Señora del Rosario. Tiene prevista su salida ahora a las 7 de la tarde, como siempre, media hora antes, ya estamos con todos vosotros en directo para contaros todo lo que se va aconteciendo ya en el desarrollo de este comienzo, de este principio de salida en este Viernes Santo. Desde Estudios Centrales, Ambrosio Ramírez, un placer como siempre, vamos a saludar ya a nuestros compañeros Diego Heredia a las tareas técnicas, Pepi Olmedo desde el exterior del templo y Manu Sánchez desde el interior para contarnos y no perder detalle de todo lo que suceda hoy aquí. Pepi, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Ambrosio. Saludos cordiales a toda nuestra audiencia. Efectivamente, Viernes Santo, un día más. Y Radio Juventud de Conil dispuesta a compartir con toda nuestra audiencia esta salida de esta nueva estación de penitencia, en este caso protagonizada por la Hermandad del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de la Soledad. Una hermandad que tiene previsto salir a las 7 de la tarde desde la parroquia de Santa Catalina. Hoy cambiamos de nuevo el escenario. Ayer vivíamos esa salida desde la capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno y hoy de nuevo regresamos a la parroquia de Santa Catalina. En una tarde que se presenta maravillosa, con cielo totalmente despejado. Está siendo la tónica de toda nuestra Semana Santa. Y hoy, pues el viento mucho más calmado que ayer, ese viento de levante que ayer fue la nota destacada. Y hoy, bueno, pues tenemos que confirmar que apenas se nota el viento. Y tenemos un día más que anunciar que vamos a estar en directo con sonido, con audio, también con imagen, que es la principal novedad de ese avance que hemos dado en esta Semana Santa 2015 desde nuestra emisora municipal. Ya pueden captar la señal de la imagen del exterior de nuestra parroquia. Toda esa gente que está conectada ahora mismo a través de Internet. Vamos a recordarles cómo pueden hacerlo. Es muy sencillo, simplemente en el buscador, con poner radio con il, inmediatamente van a poder acceder a nuestro enlace y a esa pantalla a través de la cual vamos a emitir esa señal de imagen en directo. Una señal que nos está posibilitando llegar a muchísimos rincones. Son muchísimas las muestras que nos están llegando desde muchas partes de agradecimiento porque, bueno, pues estamos haciéndoles llevar este trocito de nuestra Semana Santa también gracias a Internet. Nosotros estamos en el exterior del templo, en la primera planta de este edificio del antiguo Cine Moreno y vamos a dar paso ya al compañero Manu Sánchez un día más en el interior de la parroquia. Manu, buenas tardes. Buenas tardes compañeros, buenas tardes amigos oyentes y, bueno, pues estamos en el interior del templo donde se respira ese cierto pellizquito que se siente antes de una salida y lo cierto es que por aquí hay muchos cargadores, un olor a flores maravilloso porque la verdad es que es algo curioso cuando menos, ¿no? Bueno, pues crece la expectación aquí, cada vez es más la gente que se está congregando para disfrutar de esta salida en directo aquí en el exterior del templo cuando apenas faltan seis minutitos para que sean las siete de la tarde que es la hora prevista en la que comience la estación de penitencia. Y nos llegan ya esas palabras. Buenas tardes noches de este Viernes Santo. Como un año más vamos a proceder a hacer la estación de penitencia. Sin más que ir a agradecer a la escuadrilla de cargadores, a la penitencia, a todo el que hace posible que esto pueda salir adelante. Es muy difícil ponerse en este momento cuando un año de trabajo culmina aquí y vuelve a empezar cuando lleguemos esta noche aquí. Pero sin más vamos a rezar a un Padre Nuestro y una Ave María. Quiero tener en el recuerdo a aquellas personas que hoy no están. Y nada más. Que por todos vosotros que salga todo muy bien y que hagáis buena estación de penitencia. Padre Nuestro. Pues ese Padre Nuestro, esa oración, ese momento para el recogimiento de todos los hermanos en este intenso momento previo a la salida a la calle. Palabras también de recuerdo para todos los que no están. Y rezan ahora a un Ave María. Mientras en el exterior es cada vez más la gente que se está congregando, deseando ver ya la salida a la calle. Nuestra Madre de la Soledad y nuestro Jesús yacente nos acompañan en esta estación de penitencia. Que se abran las puertas a este templo. Siete y un minuto. Se empieza, se da la orden de que se abra la puerta. La Cruz de Guía se encuentra justo detrás de la puerta, Pepi. Y nos vamos a dirigir allí cerquita. Lo estamos viendo. Estamos viendo cómo a poco a poco ya vemos la Cruz de Guía. Y en breve lo están viendo también toda esa gente conectada a través de internet con Radio Juventud de Conil. Sale a la calle la Cruz de Guía portada por esos penitentes de luto riguroso. El negro es el color que predomina en el Viernes Santo conileño. Y comienza el descenso de la Cruz de Guía por la rampa de nuestra parroquia de Santa Catalina. Bueno, pues un extenso cortejo también el de esta hermandad. Y la verdad es que un cortejo que este año va a lucir bastante bonito meteorológicamente hablando. Y después por esos cambios que aparentemente son muy sutiles. Pero que estamos seguros de que va a llamar bastante la atención en la calle. Bueno, pues vamos a poder disfrutarla aquí desde nuestro servicio de streaming con imágenes poco habituales de ver. Bueno, porque desde esa panorámica donde tenemos ubicada nuestra cámara, como viene sucediendo con las salidas que ya hemos ido retransmitiendo, en esta ocasión también vamos a ver planos fantásticos. Efectivamente. Ver al Cristo yacente desde arriba es un privilegio que tenemos desde aquí que vamos a compartir este año. Por eso lo digo, ya... Un tramo de penitentes, perdón, compañeros, un tramo de penitentes que acaba de salir y se encuentra el grupo de monaguillos. Están llamándose a los cargadores. Y bueno, pues ahí están que están pendientes al capataz, al chiqui, que en este momento va a dar ese toque de llamada. Una pequeña pausa porque se está encendiendo uno de los cuatro sirios. Se están encendiendo los cuatro sirios. Los cuatro achones, no sirios. Que son los cuatro achones que presiden, que escoltan ese ataúd en eso alto del paso. La llamada a los cargadores que están debajo. Y un paso... Vamos a disfrutar, ¿vale? Y que venimos a sufrir. Venga, palillo. Listo, hasta atrás. Lento, eh. Listo. Pues ahí suena... Y con muchísima lentitud se sube. Hay que decir que en esta hermandad, los horquillas llevan gato negro también con el escudo de la hermandad incorporado, guantes blancos y de túnica con el círculo blanco. Las caídas son de color negro, con los broches en las esquineras dorados. Y bueno, pues esa talla increíble del paso que hiciera el amigo Juan José Rosado. Así es, el hermano mayor de la hermandad del Nazareno, pues es el responsable de esta obra de arte, ¿no? Que poco a poco, con el paso de los años, también ha ido acabándose. Vemos cómo sale al exterior ya el vicario de nuestra parroquia, Juan Manuel Alonso. Y vemos ya el cuerpo de acólito que se dispone a salir también del interior del templo. La cruz de guía avanza hacia la Casa de la Cultura. Y escuchamos los pasos, las voces, perdón, de los cargadores. La voz de Machu, el capataje interior, dirigiéndose a la cuadrilla. Vamos pasando por debajo del coro y dirigiéndonos centrados hacia la puerta, a la que pasará a muy pocos milímetros de lado y lado. Pues lo estamos ya viendo desde el exterior, Manu. Impresionante estampa, ese frontal del paso del salto de entierro. Una hermandad muy antigua también, ¿eh? Data de 1596, el año 1596. Una de las hermandades más antiguas de la localidad. Nos vamos adelante con el izquierdo, ¿eh? Paso de iglesia, ahí. Despacito, despacito, despacito y línea recta. Izquierda, delante. Vámonos. Adrián, te lo llevo un poquito al izquierdo delante. Vengo. No arrastramos los pies, vamos levantando. Agarraron los hierros de abajo, las asas. Bueno, con muchísima... Precisión, ¿no? Es increíble ver. Es increíble. La precisión que se necesita con un... Tantos, tanto gente metida debajo de un paso y a estos centímetros de distancia con respecto a la pared, es impresionante la precisión que hay que tener. Pues impresionante estampa, casi ya en la calle, el santo entierro. Bueno, y la banda que se prepara. ¿Y ya suena? La marcha fúnebre para la salida. Siete y ocho minutos y ahí está la marcha fúnebre con la que se recibe al santo entierro en la calle. Siete y ocho minutos y ahí está la marcha fúnebre para la salida. Comienzan a mecer la urna con el Cristo yacente en plena rampa ya con toda la solemnidad de este viernes, santo de luto y dolor. Bueno, es el único paso que no es recibido con el himno nacional, ¿no? Pues no, es la marcha fúnebre de Chopin la que lo recibe a la salida y la verdad es que con toda la solemnidad lo que sí se nota muchísimo el silencio de la gente aquí afuera. Pues sí, hoy no hay aplausos, hoy hay respeto. Es el viernes santo, el día del luto. Y estamos oyendo a los cargadores bajo el paso. Se vale bien. Ahí, sufriendo. Amigo, afrenten uno. Vámonos, esta es. Esta es. Sitio. Uno más ahora, ¿eh? Vámonos. Sitio. Uno más. Vámonos. Sitio. Uno más, vámonos. Eso es. Sitio. Izquierda, adelante. Impresionante la imagen que estamos también ofreciendo ahora mismo en directo a través de internet, en plena rampa, en la parroquia de Santa Catalina. Amigo, andamos de frente, andamos de frente normal. Vámonos. Con ese sonido, esas voces que reflejan todo el sentimiento que hay bajo el paso. Bueno, y en este momento es cuando ya se empiezan a escuchar la horquilla sobre la calle. Impresionante, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Esa forma de llevar el paso con tantísima solemnidad y una forma bastante bonita de bajar una rampa tan amplia como esta y con un paso tan impresionante como este. Y ahí vemos el detalle de la sábana que le falta al Cristo, que este año no se la han quitado para que haga ese contraste con ese colchón, como decían. Lo vamos a ver, lo vamos a ver ahora a través... ...que es negro y es fantástico, ¿eh? ...de nuestra cámara conforme se acerque a este... Y es verdad que el contraste es precioso, ¿eh? A este rincón privilegiado. Preciosa es la decoración floral también que nos describía antes Andrés Brenes. Preciosa la imagen y ese tallado obra de Juan José Rosado. Muy cerquita ya de nosotros, vamos a ver esa imagen impresionante. Y todo un acierto, ese gesto de retirar la sábana porque se aprecia toda la belleza de esta talla, muchísimo más. Sigue la marcha fúnebre de Chopin, deleitándonos, mientras que el trío de Capilla está aquí, la música de Capilla está delante del paso, preparada para comenzar a sonar en cuanto deje de sonar la marcha o vuelva a subir el paso. Imaginamos que cuando termine la marcha fúnebre, pues bajarán el paso. Pues sí, impresionante el silencio que ahora mismo preside todo lo que son las inmediaciones de la parroquia de Santa Catalina. Solo se oyen esas horquillas y ese martillo del capataz. Impresionante la imagen, el plano que ahora mismo también vamos a poder ofrecerles desde este lugar privilegiado. Y ahora sí, aplauden a estos cargadores las personas que abarrotan el exterior de la iglesia. Una de las peculiaridades que tenía este paso, que también decíamos nosotros, le decíamos a Machu, era que al llevar música de Capilla, cualquier voz, cualquier orden suya, se iba a escuchar por toda la calle. Bueno, pues lo han oído, se le va a dedicar a todos los difuntos y va a ser la hermana mayor, Guanizájara, la encargada de dar el martillazo. Y de indicar, pues esa primera levantada en la calle de este paso del santo entierro. Sigue las indicaciones ahora del capataz. Y otro momento de emoción para ellos que estamos enseñándoles también a través... ¿Está escuchando? Esta levantada la vamos a dedicar a todos los hermanos difuntos de esta hermandad, ¿eh? Va por ellos. Esa es la llamada. Lento arriba, ¿eh? Marillo. Lento, lento. Lento. Listo. ¡Qué bonito! ¡Vámonos! Bueno, y se funden en un abrazo el capataz y la hermana mayor. Pues otro gesto que dice mucho de los sentimientos que hay en una tarde, en una noche, como la de hoy. Aquí llevan todo un año esperando y ya oímos los primeros acordes de esa música de capilla que va a preceder al santo entierro. ¡Vámonos! Impresionante el silencio, el recogimiento y la solemnidad con la que esta hermandad está saliendo a la calle en estos primeros momentos de la estación de penitencia. Silencio compartido por las centenares de personas que están congregadas ahora mismo en todas las inmediaciones de la parroquia. Y vemos ya cómo sale a la calle el cortejo de la Virgen de la Soledad. Desciende por la rampa y comienza también la salida de las mujeres de mantilla. Numerosas mujeres de mantilla las que suelen acompañar a esta hermandad. Y esta es una hermandad a la que suele acompañar normalmente parte del cortejo de reina y dama de nuestras fiestas. Y vemos precisamente a Paloma Azara, una de las damas, que va de mantilla a acompañar a esta hermandad en su salida a la calle. Vamos a recordar que la imagen del Cristo yacente del Santo Antierro es atribuida al maestro Martínez Montañés o a su escuela con fecha aproximada a 1620. Pues sí, esta era la hermandad, digamos, oficial y una de las primeras de nuestra localidad. Y bueno, avanza el santo entierro hacia el edificio de la Casa de la Cultura. Avanza el cortejo de mujeres de mantilla por la rampa hacia abajo. El paso que va solemnemente yéndose hacia, deslizándose hacia la laguna. Y la verdad es que un cortejo bastante solemne y cualquiera que nos esté escuchando parecería, daría la sensación de que no hay mucha gente aquí. Pero en realidad está todo atestado de gente, pero guardando un silencio absoluto y muy respetuoso. Sí, llama la atención, ¿verdad? Ese silencio siempre ocurre con esta hermandad. Bueno, pues el cuerpo de acólito de la Virgen está aquí preparado debajo del dintel, va a empezar a salir. Este paso es uno de los complicados a la hora de salir de la iglesia. Y bueno, el capataz Antonio El Chusco tiene bastante experiencia en el tema de la carga. El de ayudante estará Manuel Muñoz, anoche capataz interior de la Virgen, de Nuestra Señora de los Dolores. Y estaremos pues, estaremos pendientes a esta maniobra, esta complicada maniobra. Tienen que hacer un esfuerzo increíble a la hora de sacar este paso, este gran paso a la calle. Con una sobriedad a la vez que muy bien adornado, vemos como tiene una sobriedad muy particular. Pues el cuerpo de acólito a los pies de la rampa, ya a punto de pasar a pisar la calle. Y pendientes ahora el centro de interés está en la puerta de nuevo, donde está a punto de salir la imagen preciosa de la Virgen de la Soledad. Ahora mismo está detenido el santo entierro junto a la Casa de la Cultura. Estamos viendo cómo el capataz interior, Diego, se encuentra de rodilla debajo del paso. Lo tiene que ir llevando de un lado a otro, pero están debajo en cuclillas uno y de rodilla a otro. La distancia entre la crestería y el suelo es mínima y ahí en medio tienen que hacer ese hueco. Van a coger la rampa, una pequeña rampita que hay aquí para sustituir aquel escalonazo que daban antes al salir de madera. Que por cierto el año que viene habrá que cambiarla porque ya del peso de los pasos está reventada prácticamente. Y es impresionante ver, yo creo que este es uno de los pasos más grandes, más anchos, porque apenas sobran centímetros a ambos lados, ¿no, Manu? Están cogiéndolo al milímetro, prácticamente al milímetro. Y ahora tienen que tener mucha precaución porque va a sonar el himno a la vez que no se pueden exaltar los cargadores. Los cargadores están todos detrás, fuera del paso, se tienen que incorporar después. Debajo del paso puede haber unos 10 aproximadamente o algo menos de 10. Bueno, pues las velas de esta Virgen, de este paso de la soledad continúan encendidas, el viento ha bajado, como decimos. Y ya está en la calle la Virgen de la Soledad. En este viernes santo conileño, cuando pasamos algunos minutos, son las 7 y 21 minutos de la tarde, la soledad sale a la calle en un tremendo esfuerzo de coordinación, una vez más, por parte de toda su cuadrilla de cargadores. Y ahí está ese recibimiento y ese aplauso de toda la gente que está esperando la salida aquí en la calle. Bueno, pues muy poquito a poco, por la cuestión de las dimensiones y no solo de las dimensiones, sino del peso, que es lo que prima ahora. Vamos a ver cómo se, en cuanto salga la última parte del paso, cómo van a salir la cantidad de cargadores. Sigue habiendo silencio en la plaza, ¿eh? Se ha escuchado el himno, se ha callado el himno y hay un silencio impresionante aquí, de respeto. Se escuchan las voces de los capataces desde lejos, ¿eh? Pues todos los cargadores detrás del paso ahora mismo, que continúa descendiendo por la rampa para que ahora, en una tremenda maniobra, todos al unísono... Ahora tienen que salirse uno, uno sí y otro no, de manera que uno se metan debajo del paso, mientras que los otros permanezcan fuera apoyando hasta que los de adentro cojan cada uno su trabajadera. Una maniobra, como siempre explicamos, bastante compleja y una maniobra que no se ensaya para nada, porque incluso cuando se ensaya con este paso, se ensayó con este paso fuera, es una de las maniobras muy complejas. Para subir a pulso un paso de este tipo y ahí supone un esfuerzo bastante importante por parte de los cargadores. Vamos ahora al detalle de la parte delantera del paso, como hay dos guardabrisas entre las dos ánforas cada lateral. Vemos dos guardabrisas con una velita dentro, que son novedad de este año y que así no nos lo hacían saber. Pues poquito a poco están ya a pulso, levantando ese paso, tremendo el esfuerzo de estos hombres ahora mismo. Mientras unos aguantan, otros poco a poco se van a ir incorporando. Estamos oyendo las indicaciones de los capataces. Hay que colocar las patas. Ya están colocadas las cuatro. Se bajan las caídas en este momento, se pasan todos dentro. La gente aplaude ese tremendo esfuerzo de estos hombres ahora mismo, en plena rampa. Y ya están las caídas bajadas, como se les indicaba. Y ya prácticamente todos introduciéndose bajo ese paso, bajo palio, de esa impresionante imagen de la Virgen de la Soledad. Se han bajado las caídas y ahora se procederá. Ahí está la llamada. Lento, muy lento, muy lento arriba. Y a tu voz mecemos a la izquierda. Mucho mismo, ¿eh? Y muchos sacrificios aquí, ¿eh? Y nos quedamos arriba. Hasta tu voz nos mecemos, Diego. Listo y lento arriba. Hasta tu voz nos mecemos, Diego. Bueno, pues vemos como lento, muy lento, como dicen, que duela, se suele decir. Porque eso duele bastante, levantar así de lento un paso. Y bueno, es el capataz interior que dará la orden de mecer, de comenzar el mecío. Y ahí queda, ahí empieza a mecerse el paso de la Virgen de Nuestra Madre de la Soledad. Una talla obra de don Manuel Pineda Calderón, que procesionó por primera vez en 1954. Pues primera marcha para la Soledad que interpreta la Asociación Filarmónica Ciudad de Conil. Bueno, pues ahí vemos como en la caída, en el frontal, la caída frontal, está el escudo de la hermandad en grande, con unos bordados a los laterales preciosos. Y vemos un detalle, que es el hecho de que en todas las velas de la candelería, tienen el escudito, cada una de las velas, el escudito de la hermandad. Y bueno, estamos deseando ver esa imagen de esa salla nueva y de ese fajín también, otra novedad que se incorpora a esta preciosa imagen de la Virgen de la Soledad. Preciosas también las flores y ese color rosa. Y con que mimo están bajando ahora mismo los cargadores a su Virgen. Bueno, pues las caídas se bajaron, no se metía nadie dentro hasta que no se bajara el paso por una sencilla razón. Porque este año las ruedas están, pero las ruedas continúan ahí dentro. Le han colocado las patas supletorias y de esa manera van todos cargando, mientras que el paso se puede mantener con las cuatro patas. La dificultad está en la salida y en levantar ese paso a peso y a pulso. Bueno, vamos a ver si podemos ver el rostro de la Soledad a través de nuestro streaming. A ver si nuestra cámara puede recoger el rostro de nuestra señora de la Soledad. Complicado por el tema... Por el palio. Del palio. Así es. Ya no sucedía también el miércoles. Bueno, una compaginación perfecta entre el ayudante Manuel Muñoz y Antonio Chusco. Pues casi ya... La voz de Diego, el kiriki, dentro como capataz interior principal, la verdad es que son gente de muchísima experiencia en el tema de la carga y esperemos que todo les vaya bien en este día. Una marcha muy sobria también, ¿no? Pues sí, no nos olvidemos que hoy es viernes de dolor, viernes de luto y eso pues la música también lo tiene que transmitir, ¿no? Seguimos de frente, vámonos. Impresionante el plano que tenemos ahora mismo, pero qué complicado verle el rostro a la Virgen de la Soledad. Sigue la dada de salante. Vamos un poquito a la copa, Dani. Ayúdame una amiguita aquí. Un medio pasito de frente, vamos. Vámonos. Bueno, pues, un capataz, Antonio Chusco, que tiene bastante experiencia y que hoy estrena su martillo en pasión. Porque es un martillo que le regalarán la hermandad del Carmen como capataz en ese paso durante muchos años. Y esta es la primera vez que emplea ese martillo en la Semana Santa. Lo cual, a ver si tenemos oportunidad luego de cruzar alguna palabra con él, porque es muy complicado. Mientras tanto, el paso sigue avanzando muy poquito a poco, mientras que toda la plaza guarda silencio, vemos muchas miradas emocionadas a nuestra madre de la soledad. Pues sí, preciosa estampa, preciosa imagen. Vamos a subir un poquito por ella, ¿eh? Y preciosa es la marcha que también está regalándonos esta asociación filarmónica Ciudad de Conil. Y la gente rompe en aplausos, pese al respeto y al silencio con el que están acompañando a esta hermandad en su salida a la calle. Vamos a subir un poquito más de metido más. Vamos, vamos, al frente. Al frente, ¿eh? Esto es el paso, ¿eh? Total difícil. Al frente, al frente. Me quedé bien, me pierdo para arriba. Me quedé adelante, poquito, ¿eh? Vamos, los ojos, a tú te la llevas. Me quedé tan vos. Bueno, pues así suena y así es la Semana Santa conileña y así se lo está cortando Radio Juventud de Conil. Estamos viendo cómo van a cuadrar el paso en la calle para... Como suene ese redoble de tambor, ¿eh? Estamos oyendo ahora mismo aquí en directo. Cuando vemos cómo Nuestra Señora de la Soledad va poco a poco dirigiéndose hacia donde nos encontramos. Donde se encuentra la emisora de Radio Juventud de Conil. Vamos, vamos. Pues avanza la soledad hacia la Casa de la Cultura. Recordamos el itinerario desde aquí, desde la laguna. Se van a dirigir, van a subir hasta la Plaza de las Virtudes. Luego hacia Baleares para bajar ya por la carretera del punto y por la calle San Sebastián hasta el centro de nuestro pueblo. Está previsto la llegada a la Plaza de España en torno a las nueve y media de la noche. Y luego desde la Plaza de España se dirigirán hacia Plaza de Andalucía, Antonio Ureba, Padre Caro, Señores Curas, Plaza de Santa Catalina. La llegada a carrera oficial está prevista a las diez y media de la noche aproximadamente. Calle Cádiz, Puerta Cáll, Once y Cuarto, Amargura, Estranuros. Perdón, Pepi, estoy con el capatá Antonio El Chusco, que decíamos que este martillo se estrena en pasión este año, ¿no? Sí, porque fue un ofrecimiento del año pasado de la mandada del Carmen, en el recuerdo del capatá también. Y, claro, te van a saltar hoy. ¿Cómo has visto esa bajada de la rampa? ¿Cómo has visto? Bien, ya lo he dicho de siempre. Es complicado, una maniobra dificultosa por el tamaño del paso y tal, pero tranquilo, se ha hecho tranquilo. Se han fallado, vamos, no ha habido problema ninguno. Y, bueno, confiáis plenamente en Diego El Quiric adentro y tú, una compaginación muy buena. En la compaginación entre los dos y Manuel Muñoz, que lleva con nosotros también mucho tiempo, no hay problema. Y Diego, que va atrás también de contra el capatá. No, esperemos que haya ningún problema. Pues, Antonio, esperemos que tengáis una buena estación de penitencia. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues esa era la voz de Antonio El Chusco, el capatá principal del paso, que no tuvimos oportunidad dentro, porque estaban muy liados entre las mediciones y las cosas. Y, bueno, pues nos ha podido atender más o menos. Lo que sí me gustaría es, amigo Javi Valle, no sé si estoy en ángulo muerto ahora mismo, creo que sí. Te estamos oyendo, te estamos oyendo. No me muevo. Javi Valle, buenas tardes. Buenas tardes, Manu. ¿Qué tal la noche de anoche con la Dolores y hoy con la Soledad? ¿En qué cambia un repertorio de música de este tipo? Bueno, pues la verdad es que el de Chusco es un repertorio muy clásico, ¿no? Un repertorio excesivamente folclórico, podríamos decir, ¿no? Estuvo bastante equilibrado, muy bien, estuvo muy bien. A mí me gustó, con bastante gusto. Y el de hoy, pues viene a ser un poco más sobrio, incluso fúnebre, que es lo que le pega a una Virgen de Luto como esta, ¿no? Escuchamos una primera marcha preciosa. ¿Qué crees ahí? Va ahí todo en esa línea. Bueno, casi todo en esa línea. En algunas calles, en algunos tramos que hace falta empujar un poco más, metemos una marcha que tenga un poquito más de fuerza, pero en su mayoría un repertorio de marchas fúnebres. Pues muchísimas gracias, Javi. Perdona, que te estamos interrumpiendo. Gracias. Bueno, pues comienza de nuevo a avanzar la Virgen de la Soledad hacia la Casa de la Cultura. Y esos son los sones de la Asociación Filarmónica Ciudad de Conil, con cuyo director, con Javi Guevalle, charlaba el compañero Manu Sánchez. Una asociación que también va a acompañar a nuestro Padre Jesús Resucitado el próximo domingo de Resurrección, aquí el Resucitado de la Parroquia de Santa Catalina. Y bueno, pues la verdad es que una salida impresionante también la de este Viernes Santo, impresionante el respeto, el recogimiento que durante todo el tiempo ha expresado el público, la cantidad de personas que se han congregado aquí para seguir su salida desde la Parroquia de Santa Catalina. Muchísima la gente que alcanzamos de ver y que está enfocando ahora mismo nuestra cámara, que acompaña a esta hermandad en toda esta primera parte del itinerario. Sorprendente el respeto y el silencio con el que se está llevando la parte delantera del Paso de la Virgen. Cuando la hemos estado viendo, estaba todo el mundo callado, todo el mundo mirando la imagen. En eso la verdad es que es un mérito el tener esa puesta en la calle con ese respeto y con esa cosa. Ya de por sí, lo decía la compañera Ambrosio, que es que salir sin el himno de España, sino salir con la marcha fúnebre del Santo Entierro, pues ya le dio ese toque fúnebre a la tarde. Pues continuamos observando cómo avanza y cómo se va alejando poco a poco la Virgen de la Soledad en este Viernes Santo, un nuevo viernes en el que les ha acompañado Radio Juventud de Conil. En esta programación especial que ya iniciábamos el pasado domingo de Ramos, con esa novedad, con ese avance importante que ha sido la incorporación también de la imagen a través de Internet. Y todavía nos queda Semana Santa. El próximo domingo, domingo de resurrección, volveremos a estar todo el equipo al completo de esta casa de Radio Juventud de Conil en directo de nuevo, desde aquí, desde la parroquia de Santa Catalina. Recuerden, será a las 11 de la mañana cuando tiene previsto salir el resucitado de esta parroquia y nosotros vamos a estar desde las 10 y media de la mañana también en directo. Y también estaremos en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, en el Colorado. Allí el resucitado tiene previsto efectuar su salida a las 12 del mediodía y desde las 11 y media también nuestros micrófonos van a estar allí para seguir la crónica de su salida a la calle. Sencillamente maravillosa como se va deslizando Nuestra Señora de la Soledad a lo largo de la laguna, muy poco a poco, de una manera muy solemne. Y bueno, pues debajo del paso se estaba respirando según estábamos nosotros acercándonos con ellos. El Quiriqui y toda la cuadrilla está de una manera concentrada, lógicamente, aunque saben que tienen que tirar, tienen que hacer pasos más largos porque después las calles se hacen, los recorridos no son cortos, no son nada cortos en Conil y lógicamente también está para disfrutar la noche, ¿no? Y hay que tirar para adelante, hay que dar pasos más largos. Lo que dice Javi, en ciertas calles, en ciertos momentos, pues habrás que darle algún tipo de marcha un poco más rapidita para que alarguen el pie y no se cansen excesivamente, ¿no? Porque después la recogida también hay que lucirla, como es natural. Pues sí, hoy seguro que van a lucirse y van a disfrutar de esta estación de penitencia, de este Viernes Santo. No hay amenaza meteorológica y ojalá que todo les vaya muy, muy, muy bien. Llevan todo un año esperando y se lo merecen nosotros. Nos vamos a despedir ya desde aquí, mientras se aleja la Virgen de la Soledad. Vamos a continuar ofreciéndoles esa señal de la imagen en directo a través de internet. Yo me despido ya desde aquí, Pepi Olmedo, un placer, un día más. Muchísimas gracias por su atención y lo dicho, ojalá hayamos sabido transmitirles todo el sentimiento de este Viernes Santo y este trocito de Semana Santa de nuestra ciudad. Diego Heredia, un día más también, en las labores técnicas, se despide y vamos a dar paso a pie de micro en la calle al compañero Manu Sánchez. Buenas tardes y muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes, Pepi. Pues continuamos aquí en la calle. Y bueno, José Carlos, capataz principal del interior del Cristo de la Buena Muerte. ¿Qué tal el miércoles? ¿Cómo lo pasas tú? Bueno, el miércoles estuvimos bastante bien. Estuvimos todos recorridos enchufados. Vamos, yo creo que como se esperaba, más o menos salió todo. Y nada, por lo general, llegamos como el año pasado. Y nada, yo creo que sobre las palabras. Bueno, José Carlos, ¿qué tal te ha parecido esta salida, con esa impresionante salida sin el himno, sino con la marcha fúnebre? Bueno, pues me ha parecido una cosa nueva, una cosa bastante bonita y está muy bien. Esto debe ir evolucionando todo y cada vez sacar cosas nuevas y así es como debe seguir todo esto. Que la Semana Santa de Conil vaya cambiando poco a poco. Y la salida de la Virgen complicada, como todas las vírgenes, ¿no? Muy complicada. Ten en cuenta esos palios tan enormes, esas patas, cambiar y muy complicado todo. Bueno, José Carlos, esperemos que sigas disfrutando de la Semana Santa, que todavía nos queda algo, ¿no? Por lo menos. Sí, todavía nos quedan que ser bienes santos, hermano. Muchas gracias a ti. Venga, muchas gracias. Bueno, pues José Carlos, capataz principal interior del Cristo de la Buena Muerte, que nos atendía y, bueno, pues nos decía cómo iba el resultado, cómo había sido el resultado de ese Cristo el miércoles. Nosotros seguimos viendo cómo la Virgen se va deslizando y va a girar hacia Federico García Lorca en cualquier momento, con esa maravillosa marcha que le están dedicando a ese paso esta Filarmónica Ciudad de Conil. Veíamos el trío de música de capilla que precedía el Cristo, que también va a dar ese do de pecho en una tarde maravillosa, porque las previsiones son de que a medida que vaya avanzando a la tarde el viento va a ir cayendo. Vemos cómo ahora mismo en las bambalinas del palio entra el sol lateral de una manera espectacular, cómo va brillando. Tú lo puedes notar, imagino, Ambrosio, desde ahí. Sí, lo estamos viendo muy bien aquí en la imagen. Vamos viendo cómo se va alejando la soledad y cómo... Cómo los globos se van metiendo por menos, imagino, ¿no? Los globos que sí, que es la tónica en todas las salidas ya al final, ¿no? Como para despedir conexión. O sea, despedimos conexión con Miki y con toda esta gente, ¿no? Que están colgados. Vemos, pues, cómo van a efectuar el giro hacia Federico García Lorca. Imaginamos que lo podemos percibir y, bueno, pues, nosotros vamos a despedir a pie de calle. Le devuelvo la conexión a nuestro compañero Ambrosio, esperándoles que el domingo estén con nosotros, también en la jornada de mañana con los resucitados. Muchas gracias por su atención. Le devuelvo la conexión, Ambrosio. 44 minutos que pasan de las 7 de la tarde hasta aquí esta retransmisión especial que os hemos ofrecido un día más. En este Viernes Santo, espero que lo hayan disfrutado, espero que os haya llegado ese sentimiento, esos momentos mágicos de la salida. Para nosotros es un placer el estar aquí acompañándoles donde quieran que puedan estar sintonizando la radio en este preciso momento. Diego Heredia, las tareas técnicas, Pepe Olmedo, Manu Sánchez a pie de micro y desde Estudios Centrales el que os habla Ambrosio Ramírez. Es un placer, como ya os digo. Disfruten de esta Semana Santa. Tenemos mucha tarde-noche por delante para disfrutar de la hermandad del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad que hoy procesiona por las calles de la localidad. Gracias por su atención. Pasadlo bien. 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 Gracias por ver el video.